Durango no cuenta con un solo centro de acopio de ganado certificado para la exportación, reconoció el secretario de desarrollo rural Francisco Gamboa. A partir de mañana, Toño, a partir del día de mañana, 5 de octubre, que es como oficialmente ya USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, autoriza la exportación, se haga a través de estos centros de acopio para la exportación. ¿Cuál es la diferencia de tener un estatus de acreditado preparatorio con restricciones y sin restricciones? Cuando teníamos las restricciones, exportaban 22 municipios nada más, pero exportaban con la restricción de que únicamente podían entrar a la actividad criadores con un solo fierro. Eso imposibilitaba a los productores pequeños de 5, 10 o hasta 50 cabezas, los imposibilitaba económicamente a mandar su ganado a Estados Unidos. La diferencia es que ahora, con el levantamiento de las restricciones, los que tienen la capacidad de acopio con corrales, con infraestructura, con equipamiento, que cumplan con la normativa, van a poder acopiar ese ganado del sector social, del sector ejidal, a un precio más competitivo, más rentable, y de esa manera abrirle la posibilidad a todos los productores pequeños para mandar. Hasta el día de hoy no hay ninguno, porque de alguna forma teníamos que esperar la noticia de cuándo comenzaba la apertura y mañana se publica la convocatoria precisamente para acreditar o registrar los corrales de acopio. ¿Cuál es el procedimiento que sigue? Que a partir de mañana todos los acopidores conocerán cuáles son los requisitos a cumplir para poder inscribirse en el padrón de exportadores y de esa manera comenzar con el proceso de exportación. ¡Gracias!